Hola, me llamo Daniel Valverde y formo parte de la obra de teatro Nada se pierde ni puede perderse. La obra trata sobre un grupo de individuos que buscan de maneras diferentes el amor. Y el amor en todas sus vertientes. El amor común y otras formas de amor como el amor familiar o el amor por la comida, cualquier tipo de amor y lo que les provoca. Lo que más importa del viaje es el proceso que viven estos individuos y no el resultado al que llegan. Que creo que es también trasladarlo fuera al amor del día a día coloquial.